Música 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 Yo quiero decirle a ti O a ti, mi cosa bonita Tengo para ti Que se debe Ven a mí ya Lo más hermoso del mundo Yo solo voy a sentir Que el hijo de la gente Que se te ponen de cosas Que me vuelven Yo quiero decirle a ti Mi cosa bonita Tengo para ti Que se debe Yo quiero llevarte a lo de tu sombra Sobre unido de tu sombra Tengo para una nueva Último día En amor bonito Quiero decirle a ti Mi cosa bonita Tengo para ti Que se debe Ven a mí Música 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 Yo quiero decirle a ti Mi cosa bonita Tengo para ti Tengo para ser aquí de mi Para ti Me dice que de mi Yo quiero decirle a ti Tengo para neutral Tengo para neutral Tengo para neutral Tengo para neutral Ya me diste lo, hasta que salga el sol y sigo, y esperándome para ir a llover. A ver si me canta bien, yo quiero decirle a ti, mi hermosa bonita. ¿Por qué? Sácame la mano, y para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, mi amor. ¿Por qué? Sácame la mano, y para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, qué amor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor. Oye, cosas para mí, que se quede sin calor.